Yo solo sé que nunca estuve a la altura Yo estaba muy pirado y vos eras tan pura También solías ser mi muchachita punk Pero en cualquier caso sabías amar Recuerdo la mañana yendo al hospital Reías como loca, ibas a ser mamá Hiciste yoga sola encerrada en el baño Después te di la mano y pasaron los años La vida es la reina madre de la inmensidad La que agita a las fieras La que acerca a los corazones La música es la reina madre y ya no se hable más Silencio que ha llegado Ella con sus balas y flores La sangre juega fuerte, no sabe pensar Desata las tormentas desde el más allá Por suerte nunca me tomé nada tan serio Yo sé que ya está todo escrito en el viento Y todo lo que haces por obligación Se lleva la alegría de tu corazón Y quién se va a creer lo que cuentan los diarios Yo creo en el amor a través de los años La vida es la reina madre de la inmensidad La que agita a las fieras La que acerca a los corazones La música es la reina madre y ya no se hable más Silencio que ha llegado Ella con sus balas y flores Yo solo sé que nunca estuve a la altura Yo me hago el inocente y vos te haces la dura Igual está el amor, no se puede parar Los hijos en el cuarto de al lado Sí, tú, yo, 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 yo Yo solo sé que nunca se va a creer lo que cuentan los diarios Y yo, 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 yo Yo solo sé que nunca se va a creer lo que cuentan los diarios Gracias.